El día de hoy, la marca Suzuki, después de cuatro meses en el mercado colombiano, está lanzando su nuevo modelo, el Kizashi. Es un vehículo que viene importado directamente desde Japón. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un vehículo muy completo, con un aspecto muy deportivo y que va muy de acuerdo a lo que quiere Suzuki imponer como marca. Entonces comenzamos por la parte delantera. Lo primero con lo que me gustaría arrancar es con lo que significa la palabra Kizashi. Kizashi significa en japonés que algo bueno está por venir. Digamos que eso es lo que está buscando Suzuki con el lanzamiento de toda esta nueva línea de productos, es mostrar que la marca está teniendo una renovación y que va muy encaminada hacia los avances tecnológicos. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos una parrilla bastante deportiva, unas luces halógenas, digamos que hacen mucho juego con la parte frontal del carro. Tiene un lavafaros automático que se maneja desde la cabina del piloto, sus exploradoras y digamos que un look bastante deportivo en la parte delantera. Seguimos con la parte lateral. Aquí el carro cuenta con ring 17 de aleación, unas llantas con un perfil bastante deportivo. Digamos que lo que hemos visto en las pruebas que hemos hecho es que es un carro que cruza bastante bien, digamos que por las características de sus llantas. Bueno, en la parte de atrás vemos que tiene un diseño bastante deportivo también, es un diseño aerodinámicamente que busca tener un buen desempeño aerodinámico. Nos damos cuenta que tiene dos salidas de aire, básicamente lo que busca es darle una mayor eficiencia al motor. También cuenta la parte de atrás con luces halógenas y tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás cuenta con sensores para ayudar al piloto en el momento de parquear. Digamos que otra de las grandes ventajas que tiene el Kizashi es su amplio espacio de baúl. Cuenta con un baúl que tiene 412 litros. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un espacio bastante grande. Es un carro, digamos que aunque tiene un perfil deportivo, es un carro familiar porque cuenta con un excelente espacio tanto exterior como interior. Ahora vamos a la parte interior del vehículo. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un diseño bastante completo. Cuenta con una caja CVT de 6 velocidades, un radio Rockford con, digamos que salidas de audio por, digamos que casi todo el habitáculo del vehículo. Tiene una caja de 6 CDs, su salida auxiliar es un radio de última tecnología. También en el timón, digamos que tiene todas las facilidades para manejar todo lo que tenemos aquí en la cabina. Entonces, tenemos primero el paddle shift, que nos permite manejar los cambios desde el timón simulando un carro de carreras. También tenemos el control de crucero, el manejo del audio desde acá y el tema de los lavafaros. Todo eso lo podemos manejar desde el timón. Adicionalmente, tenemos un tablero con luces halógenas también muy completo. La silletería viene en cuero, también para darle un look muy deportivo al carro. Contamos con Sunru, que se puede graduar dependiendo de las necesidades de la gente que esté conduciendo el vehículo. Contamos con airbags frontales, laterales y de cortina. Bueno, seguidores de Autos de Primera.com, después de este recorrido por el Kisashi, los invitamos a que visiten nuestras vitrinas. Estamos en más de 13 puntos en el país. ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.